En este pequeño coloquio que vamos a realizar, vamos a hablar de la novela pastoril de Andy Secoes. Realmente el tema toca varios temas, pero uno de ellos, como he dicho, es el amor entre dos jóvenes inexpertos y cómo van pasando muchas aventuras, que es una característica de la novela clásica vieja, una serie de aventuras, hasta que ese amor acaba felizmente con una boda. Eso es un poco la síntesis, donde culmina su amor además, le pueden dar, con muchas cosas que pasan por ahí, que ahora hablaremos, pues culmina ese amor que ellos se tienen. Y la historia transcurre más que mediante aventura, espacial, más que nada es una línea temporal en la que según pasan las estaciones, se corresponde también con las listas de estaciones, pero del amor que sienten ellos. Y los sentimientos parecen en concordancia con la estación, porque por ejemplo en primavera es cuando se enamoran, en verano que hace más calor, pues ellos empiezan a tener esa atracción sexual, la pasión, en invierno sufren porque como hace frío ya no se pueden ver, y bueno, va así. Sí, sigue la circularidad del tiempo, esa idea que tenían los viejos de la circularidad de todo, de que todo vuelve. La novela es así, está muy bien relacionada con la naturaleza, que hay que tenerlo cuenta, que la naturaleza es el desarrollo de los cuerpos, o sea, van creciendo según van las restricciones de la naturaleza. Y por otro lado, las aventuras que les pasan es ese amor juvenil de la primera impresión, la primera impresión que ellos ven en el cuerpo de ambos... ¿Pero por qué son jóvenes inexpertos? Pero, bueno... ¿Más que jóvenes inexpertos son el primer amor? Es una naturaleza humana. Sí, claro, es el primer amor. Es el enseñarse a través de la experiencia. Creo que por eso en sí he tenido tanta previvencia, porque eso lo hemos pasado. Es el mensaje positivo, o sea, que esa descripción, ese erotismo, esa naturaleza, ese maldito religioso... Como la naturaleza, sí, la naturaleza, dentro de lo que es el amor, en el cuerpo humano, el reaccionar frente a la otra persona por la que se tiene un... Son experiencias que ahora mismo nos identificamos. Digo que la naturaleza es que el éxito de la novela es por eso. Sí, yo creo que sí. Por la naturaleza que habla de esa película. Yo creo que sí, es uno de los aspectos que más destacan. Es esa composición, naturaleza, ser humano. Sí, pero eso se ha perdido. Pero no lo niegan. Pero ya, 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 no se ha perdido. Entonces, lo admite. Además que culmían una boda, ¿eh? Culmina en... Ellos no hacen en ningún momento, tampoco hay que olvidar, que tampoco se abandonan. Primero porque parece que no saben, ¿no? Porque eso no lo hemos hablado, pero... Sí, sí. La experiencia, bueno, eso lo iremos hablando. Pero ellos culminan en cuando se casan. O sea, yo realmente... Sí, pero lo que estáis bien... La noventa guarda los canones, digamos, un poco... Que parece un poco precursora, ¿no? De la moral cristiana. Pues un poco porque... Claro, no es un abandono, ¿no? A la pasión, ¿no? A los instintos, o no, no. Por eso yo pienso que sí que es erótica, sí que es amorosa y... Pero que sí que tiene un tratamiento así, la moral... Bueno, de la moral de la época, ¿no? Porque no consuman esa pasión... Es como que las costumbres las llevan a... Lo que pasa es que no son personajes así como de cartón, piedra, que no sienten ni padecen, sino que les pasan cosas y... Pero que tiene su... Que tiene un final, ¿no? Es porque que tiene una doctrina... Sí que iba a decir que, o sea, ellos no consuman, pero... Sí, sí, sí. Bueno, en fin, los dos no consuman, porque verdaderamente, si te das cuenta... Claro, claro, consuma con una mujer. Se enseña para el nuevo... Sí, claro. El nombre que tiene incluso la mujer es un nombre muy curioso, porque... Ese nombre suena... ¿Perdón? Liceña. Liceña, que suena como a licencioso, ¿no? Como algo... Como a... Sí, como que él ha tenido una licencia... O sea, se ha permitido algo licencioso, que sería esa mujer. Que es la que le enseñan las artes amatorias, que luego les pondrá en práctica. Yo lo que me apunté en clase, que era... Liceña era como otro de estos nombres parlantes, que significaba... O la ropa que seduce a... Pues mira, a mí me había dado la impresión de eso de... De algo licencioso. Sí, pero no va a la misma niña. Pero va a la misma niña, no va a la misma niña, no va a la misma niña, no va a la misma niña. Y siguiendo el hilo de que Daphne sí que se consuma y creo que no, ¿por qué tiene que ser así? Porque eso a mí... O sea, es algo que ya... Eso es lo que yo quería preguntar. Sí, veis que sería un ejemplo de un poco ya encasillar a la mujer en un papel más pasivo y al hombre en un papel más activo, en una relación ya más sexual. Y más sabiendo que uno de los temas o de los tópicos o a quién va dirigida la novela es... Claro, sí. O sea, es a la mujer. Entonces, ¿por qué es? A mí me... Y claro, ya, porque entonces también estoy muy hablando de que había como una igualdad, ¿no? El tratamiento entre el hombre y la mujer, de que claro, o sea, a los dos sí que dice lo que pesa cada uno. Quiere decir que no se basa solamente en un hombre o en una mujer, pero al fin y al cabo, o sea, ella, el papel en la novela, no lo... Claro, aparte de su relación amorosa... Pero cuando describe las pasiones, está describiendo las mismas pasiones que siente él, las describe de igual manera en ella. Ya no se tiene esa idea de la mujer pura, virgen, que no siente nada. Sí, pero aún así ella... O sea, tiene las mismas sensaciones que el hombre. Sí, pero ella parece bastante cándida y muy inocente. Porque cuando ella le pregunta a él que qué más quiere que abrazarse, ¿no? Entonces él tiene que enseñar a ella. En realidad en ese momento Darnis tampoco tiene mucha idea. Sí, 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 sí. Él le dice lo que él quiere hacer, pero en realidad no sabe. Y no sabe, por eso se enseña con la otra mujer, porque él tampoco sabe. O sea, yo a la hora de valorar el tema, se puede valorar positivamente o negativamente. Entendiendo un poco así de... De maldad. De maldad. Y es verdad, porque está la parte inocente, la parte encantadora, la parte natural de la mujer. Pero yo lo saqué en uno de los comentarios también. A lo mejor eso es lo que se quiere mostrar. Y a lo mejor sí que hay una tendencia... A mi entender, ¿eh? Que hay una tendencia a decir... Porque hablamos de que la novela va dirigida a la mujer. Yo no sé si va tan dirigida a la mujer. A lo mejor lo que quiere decir es... Es lo que pensamos. Ojo, 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 ojo ante el cambio que se nos viene encima. Y ojo, los hombres, que aquí, no lo sé, se cambian las tonas. Pues aún quedaba, ¿eh? No lo sé. Sí, pues, por eso. No sé. A ver, de hecho, sí que es verdad que en las novelas sí que dicen que hay un cambio, pero que siguen defendiendo el medio patriarcal, un muerto. Sí, porque fíjate, la señora está licenia, hasta el nombre, bueno, no sé, que es un poco... Y luego, pues, le... Es como, no sé, como una embaucadora, como que a él lo enseña, lo tiene que enseñar ella, y entonces contrapone ese papel de mujer que sabe, que de buena experiencia, con la candorosa, que es Chloe, ¿no? ¿Qué os convence más? ¿Una historia en la que, como esta, no han tenido que salir y no han vivido ninguna aventura extrema como en otras? O las otras en las que sigue había... Es algo distinto. Claro, es un punto de vista. Aunque sigan en el mismo sitio, bueno, aventuras hay, ¿no? No sé. Y en las otras, hombre, en las otras... Hay muchas dos veces. Porque él ya así, que aquí fue, pues, todo el rollo de que él se va a una guerra, que no se ven en años, que ya se casa con otro hombre, que es que es algo distinto. No, pues... Claro, además el amor que siente también es diferente, ¿no? Sí, en el primer momento y luego ya se separan, ¿no? Se ve del mundo. Claro, claro. Y también es que, a lo mejor, es porque están hechas en épocas diferentes. A lo mejor está que es así un poco, podemos decir que es la... La novela está un poco más individualista, ¿no? Trata más de los sentimientos, que corresponde a una época histórica de Grecia, diferente, que a lo mejor otros... Pero se pregunto, ¿eso son de la misma época o es anterior? Es anterior, que él ya se caló. Sí, creo que es anterior. Es anterior, ¿verdad? Bueno, lo que se hacía ahí es un cambio. Sí, claro, y ya. Un cambio de lobo. Es que eso yo creo que... Es porque yo creo que existía la idea de la influencia artística. Pero es lo que marca, tanto la influencia del cristianismo como el que nunca aparezca como enemigo, que lo hemos visto también en otras novelas, los romanos, o sea, no mencionar nunca... No, 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 no. O sea, esas dos cosas siempre aparecen un poco como de cipares. Aquí hay que dar la vuelta, hay que evitar la censura o como se quiera llamar, pero... Pero bueno, tenemos que hacer cosas que le gusten al pueblo y que no nos las... Claro, claro, pero si son para que tenga insisto, claro, que tenga... Es que siga por lo menos un poco en los patrones sociales que hay que se cumplan. Y tienes que olvidar que la novela está hecha para... Para un público... Es popular. Claro, sí, sí. Y está hecha para que sea un divertimento, es una distancia. A veces se identifica el romanticismo con eso, con la... La novela sí que está, o sea, que es una novela en sí. Bueno, no sé, pero sí, pero si es una novela... La novela sí que está, o sea, que pone... Claro, no, por la parte que tenemos para entendernos que sí, pero luego pasan la novela sí que sentimos. Pues mira, yo pienso que leyéndola entera, muchas de las cosas que pensamos ahora mismo le damos una vuelta. Sí, supongo que las le damos en sí, acaso. Así que, yo creo que en ocasiones uno tiene tantas dudas porque se ciña lo que está viendo, al fragmento que está viendo, sacado del contexto. Y lo que es más complicado, te lo traes. A lo que tú, a tu vivencia. Y eso es complicado, o sea, no entender un contexto, que esto salió también el otro día. O sea, a mí me cuesta mucho ponerme en situación y comprender y decir si es de mujeres, si es de hombres, si es una cosa... O sea, me hago un montón de ideas, pero yo creo que tiene mucho más que ver con mi posición en esta época... Claro, claro. ...que con la que se escribió. Es imposible separar una cosa de otra vez. Pero yo lo he vivido en esa época, que luego explicábamos una... ...que hoy en día también nos sirve. Eso es algo que lo que iba a decir. Algo que se puede sacar muy positivo es el hecho de que cuánto nos parecemos. No sé si es que aquí en España la religión católica ha tenido mucha, mucha importancia. Muchísima. De eso, cuando Valera la traduce en 1880, tiene que justificarse de por qué la está produciendo. Tiene que matizar y dejar, pues no decir que la novela es bella de por sí, que no... Y que solo una mente... Y que solo una mente perversa le daría la vuelta a lo que no debe darse. Claro. Deja que es que... Lo deja ayer. Es útil. Es útil. Vamos a decir igual que ayer, dijimos que literatura, cuando terminamos el tema, que esto es un ciclo... Eso. Es un ciclo que se encierra y se vuelve a vivir. Se encierra y se vuelve a vivir.